¿Cómo arrancó la pretemporada? ¿Cómo se están preparando para el 31 para enfrentar a Abel la final de la Supercopa Argentina? La verdad que la pretemporada dura, gracias a Dios la podemos hacer bien al 100% y preparándonos porque tenemos una final, un partido muy lindo contra un rival muy difícil. ¿Qué significaría para Arsenal arrancar ganando esta Copa? La verdad que mucho, ya gracias a Dios la ganamos el año pasado, la verdad que sería muy lindo obtenerlo de nuevo al título ese y poder dejarlo otro idioma acá en casa. Yo creo que una institución como esta, cada vez que se gana algo es para nombrarlo porque se ve que están haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que más les preocupa de Abel S? Sí, tiene grandes jugadores, tiene ya un plantel que vienen varios años seguidos jugando juntos, ya se conocen bien, saben a qué juegan. Pero bueno, nosotros también tenemos que estar tranquilos, tenemos que tratar de hacer un partido inteligente como se lo hemos hecho ya en otras oportunidades. ¿Crees que el cambio de entrenador de ellos se los puede incluir en algo? No, no creo, no creo porque ellos ya, como dije recién hace muchos años que vienen jugando juntos, es difícil cambiar el juego de 11 jugadores que ya se vienen conociendo de campeonatos anteriores.